¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Les voy a enseñar a cómo liberar la memoria RAM. Ya en otra ocasión, pues ya les he enseñado a cómo liberar este proceso del CPU, pero hoy día vamos a tocar cómo liberar la memoria RAM. Les voy a enseñar los pasos más sencillos que haya, sin programa, sin nada. Bien, las personas que no saben cómo ir ahí presionan en su teclado la tecla Alt más Control más suprimir sin soltar los tres botones o las tres teclas al mismo tiempo. Presionan luego en Administrador de Tareas. Ya, luego les viene esto y como se dan cuenta carga demasiado, pero luego se va actualizando. Ya, yo tenía esto en ochenta y tantos por ciento ochenta y cinco, ochenta y cuatro. ¿Qué es lo que hice? Me dirigí rápidamente, acá le di clic, ahora está de menos a más, le volví a dar clic y pues comencé a finalizar dándole clic derecho. Y finalizar proceso. En esta ocasión se están dando cuenta que Wondershare Filmora y FR Corre lo está utilizando para grabar este video, así que no le voy a dar a finalizar. Pero miren, se dan cuenta que el Chrome lo tengo cerrado y son procesos que se quedan almacenados. Le doy a control, perdón, clic derecho y finalizar y va bajando. Se dan cuenta, luego le doy a EZ, por ejemplo le podría dar finalizar, pero EZ es el antivirus, a pesar de que está desactivado. Lo tengo ahí. Bien, lo que ustedes tienen que ir, también otro paso es ir a inicio, este es el segundo paso. Y le dan clic al último y luego le dan a deshabilitar. Yo ya lo he deshabilitado, por ejemplo, Steam también se activa, Spotify también se activa en el Windows 10, se activa automáticamente. Entonces ustedes le dan a deshabilitar y luego van subiendo, miren Skype que no utilizo. Esto es reconocimiento de voz, si lo dejo ahí, Realtec también, Origin, Java, Update. Esto si lo dejan, ya audio también, Backroom lo dejan porque es propio del CPU. El Google Chrome, esto también lo dejan, porque igual, si lo ponen a deshabilitar van a necesitarlo porque van a navegar tarde o temprano. El antivirus que tengan, yo lo tengo este habilitado, ya el Epic Games, esto lo tengo deshabilitado. Entonces así van buscando, Daimon también lo deshabilité, estaba habilitado todo esto. Inclusive, ven, se dan cuenta acá, el Nutorrent está habilitado, le doy clic, deshabilitar. Entonces ustedes identifican todos los programas o juegos que no están utilizando, le dan clic a deshabilitar y tiene que quedarte así. Entonces, luego, vas a la pestaña de procesos y ves que hay en 10 al 15%, que es lo que tienes que hacer. Luego, te vas a explorador de Windows, ya, esto es 100 programas, ya, y le das clic derecho y le das a reiniciar. Y van a ver acá un pequeño parpadeo en la parte de abajo. Se dan cuenta, como que ha parpadeado, se está actualizando, ha subido drásticamente y luego comienza a bajar el CPU. Ya comienza a bajar totalmente, entonces a tu CPU le va a venir bien esta liberada de memoria RAM sin utilizar programas. No les incito a que instalen algún tipo de programa porque les van a dejar malware. Sí o sí se van a meter en un problema, ya, a mí nadie me paga para promocionar programas, pero les voy a decir, si tú te instalas un programa para liberar memoria, créeme que te has metido en un lío. Esta es la mejor forma que hay, la forma manual, y pues también podríamos entrar al registro, pero eso también va a ser en otra ocasión. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse, déjenme sus comentarios a ver si les ha servido. Nos vemos y hasta luego.